Y las muertes violentas siguen en alza en la zona 8 a pesar del estado de excepción decretado el último domingo por el Presidente de la República. En este contexto damos la bienvenida a la doctora Carla Álvarez, especialista en seguridad y defensa. Muy buenos días, doctora. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado, doctora. Justamente el gobierno decidió emitir una nueva declaratoria de estados de excepción para la zona 8, que comprende San Borondón, Durán y Guayaquil. ¿Cómo podemos definir esta decisión, doctora, sabiendo que es la segunda ocasión que lo hace para esta zona y que en la primera no hubo o no se vio resultados frente a un estado de excepción? ¿Qué es lo que podría hacer la diferencia en esta ocasión? No sabría cómo responder. No podría saber cuál es la diferencia entre este estado de excepción y los anteriores porque no ha ocurrido nada. No es el primer estado de excepción ni para la zona 8 ni para otras crisis que hemos enfrentado. Entonces tenemos la movilización social que se enfrentó con dos estados de excepción en una triquiñuela legal. Tenemos las crisis carcelarias que han sido enfrentadas con un estado de excepción, pero nada ha cambiado. Cada día hay más muertes, cada día hay más violencia y cada día la violencia se enfrenta con más brutalidad. Entonces para mí los estados de excepción son una suerte de respuesta retórica del gobierno para decir, bueno, estamos haciendo algo, vamos a usar recursos extraordinarios para enfrentar la violencia, pero lo dicen y nada más. Esto va muy en la tónica con el discurso de campaña del presidente, que todo el tiempo está ofreciendo lo que va a hacer en el futuro, pero no lo hace. En este momento ya debe generarnos molestia e indignación que no se tomen medidas concretas en vista de la situación que vivimos, de la gran violencia, de la inseguridad, de la sensación de temor que tiene la población y pues con unas... El gobierno ha enfrentado todo esto con unas medidas muy retóricas, como decía, muy discursivas de palabras sin acciones concretas, sin presupuestos concretos y sin reducirnos un solo muerto en todo este tiempo. Entonces, ¿qué le puedo decir? No sabría cómo va a cambiar este estado de excepción la situación del Ecuador. Justamente lo que usted nos indica, ¿no? Parte del mensaje que ha indicado el gobierno es el constante guerra al narcotráfico, a las mafias y que por esta razón son los criminales, los delincuentes que están tomando estas acciones, estos actos vandálicos, estos actos terroristas. Esa es la tónica, ¿no? Ese es el mensaje que siempre nos indica el gobierno. ¿Cree usted que realmente las mafias están respondiendo a las acciones del gobierno en este caso? Yo creería que las mafias están respondiendo a las inacciones del gobierno. Nosotros vemos que el ataque terrorista no fue un ataque dirigido al gobierno, porque el gobierno no está... Ni el gobierno, ni sus símbolos, ni sus tomadoras de decisiones están ahí en el Cristo del Consuelo. Es la sociedad civil la que está en el Cristo del Consuelo. Esto fue un mensaje para otro sector. Este acto terrorista fue un mensaje para esta sociedad, para esta población ubicada en este sector específico de Guayaquil. Entonces, no podemos decir que el narcotráfico está en guerra contra el Estado. Está en... El narcotráfico está aprovechando la inacción del Estado. La debilidad, la falta de institucionalidad, la falta de una articulación adecuada, la ausencia de un equipo preparado para tomar decisiones. Entonces, lo que el gobierno está haciendo es reaccionar cada vez que hay un evento violento, pero no está previniendo. Entonces, si el gobierno es reactivo, es muy fácil seguir atacando, seguir generando acciones por parte del crimen organizado, que además debemos entender que es súper ágil, ¿no? La toma de decisiones, los procesos de ejecución de acciones son absolutamente sencillos de implementar, a diferencia de lo que ocurre en el gobierno, que ha demostrado una velocidad de elefante, digamos. Absolutamente lento en la reacción, incapaz de prevenir. Entonces, lo que está aprovechando el crimen organizado es la inacción del gobierno, la falta de visión, la falta de visión prospectiva, la falta de visión estratégica para detener con acciones preventivas lo que está ocurriendo hoy en el país. Eso quiere decir que el gobierno está tomando actitudes pasivas en este caso, porque no hay algo que diga, bueno, están haciendo algo, están activando acciones o estrategias que realmente se puedan visualizar frente a la ciudadanía, a los medios de comunicación y al mundo entero. Porque recordemos que el último acto terrorista, que se suman ya los 58, que ya ha tenido en los últimos meses este país, da mala imagen también, ¿no?, a nivel internacional, teniendo en cuenta que la actividad económica muchas veces en el país está a menos. Y esto frena un poco esta también actividad, porque son dirigidos a minoristas, a ciudadanos, a empresarios, y estas cosas son las que no permite, o por lo menos el gobierno no actúa frente a este tipo de acciones. Claro, son acciones, yo no diría tanto pasivas como reactivas e inacciones. Es decir, no es que hay una acción pasiva, reflexiva sobre un tema, es que hay una inacción porque no se tiene idea de por dónde va a venir la violencia la siguiente vez. Es inactivo también porque, claro, no se ha pensado qué puede pasar de aquí a seis meses. No hay una reflexión de cómo se va a comportar el narcotráfico en los siguientes seis meses, entendiendo la geopolítica, entendiendo el comportamiento de los mercados, de la violencia en otros continentes. Entonces, no hay esas reflexiones. Tampoco hemos visto la participación en ningún momento del director del servicio de inteligencia del Ecuador. Absolutamente silencioso ante los hechos que han pasado. No sabemos por dónde está la inteligencia en este momento, qué está haciendo. Evidentemente la inteligencia no tiene una actividad que sea abierta al público, pero no tenemos indicios de actividad de inteligencia y de articulación de la inteligencia con otros sectores, como el Ministerio del Interior, como la Secretaría de Seguridad recientemente creada, que está liderada por una persona que es absolutamente nueva en el campo de la seguridad. No tenemos tampoco ningún indicio de que la SENAIN, o mejor dicho, el CIES, perdón, esté articulado con el gobierno central. Entonces, pues cada uno está jugando un baile diferente. Realmente estamos como en fiestas diferentes, mientras que el crimen organizado tiene muy claro lo que quiere, ganar dinero, sacar droga, lucrar de actividades ilegales, y para ello, pues toma medidas que son contundentes, rápidas, ágiles, eficientes, y el Estado todavía está como pendiente, pensando lentamente qué va a ser. Entonces, hay una diferencia muy grande de reacciones, de estrategias. ¿Y qué debemos esperar entonces, doctora, a los ciudadanos? Porque incluso, como usted dice, los delincuentes están a la innovación, ahora tienen nuevas estrategias, incluso para intimidar a comerciantes, a minoristas, está esto del sistema de vacunas, de extorsión, que están utilizando últimamente aquí, sobre todo se ha visto bastante en la ciudad de Guayaquil, que si no pagas, bueno, te daño el lugar, te pongo una bomba, un explosivo, y se han dado casos. Entonces, ¿qué es lo que debemos esperar como ciudadanos? Sentados, ver cómo el gobierno a lo mejor no hace nada, o si hace ver una respuesta. La pasividad de la ciudadanía, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, o más, que no impulsan la acción gubernamental. En una democracia, los ciudadanos y ciudadanas debemos pasar un filtro, una revisión, una evaluación de las actividades que cumplen nuestros gobernantes, que además son mandados por nosotros, y que tenían un plan de gobierno por el que votamos o no. Pero tenían un plan de gobierno que deben estar cumpliendo. La ciudadanía debe exigir, debe exigir el cumplimiento de las ofertas de campaña, debe exigir, debe haber un monitoreo constante de lo que se ofreció en campaña, que los ofrecimientos, aunque no estemos de acuerdo con todo, muchos de ellos tenían relación con mejorar las condiciones de vida de la población, y eso probablemente, o muy seguramente, va a reducir las condiciones de violencia e inseguridad que tenemos. Necesitamos plazas de empleo, por ejemplo. Necesitamos demandar una rendición de cuentas sobre las plazas de empleo. Esto en la política común, es decir, para mejorar las condiciones de seguridad de una sociedad, no necesitamos ser expertos en el tema. Necesitamos tener, a veces, un sentido común y empezar a entender que la seguridad está relacionada con decisiones cotidianas o decisiones a las que todos podemos acceder, todos podemos comprender, por ejemplo, las decisiones económicas, las decisiones de creación de empleo, las decisiones tributarias, etc. Esto por una parte. Y por otra parte, es importante también, desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, demandar un mejor servicio, una mejor calidad de los servicios de inteligencia. Los países que son pobres, los países que tienen presupuestos reducidos o que tienen su presupuesto en la banca internacional y no lo invierten acá, pues tienen que tomar decisiones como estratégicas, ¿no?, para poder combatir el crimen organizado. Porque tenemos unos recursos limitados por acción o por omisión, los recursos están limitados. Entonces, debemos tener decisiones que sean estratégicas en el sentido de que debemos decidir dónde invertir. El lugar de inversión que da más réditos en seguridad es en la prevención, igual que en la salud. Es decir, si uno no comete acciones que nos pueden llevar a la enfermedad, pues nos ahorramos los medicamentos del médico, el mal rato y todos los derivados. Igual en seguridad, si es que nosotros decidimos prevenir, pues nos ahorramos todas estas crisis de violencia, podemos identificar a los involucrados en la criminalidad más rápidamente, podemos detener la ola de violencia. Eso no se está haciendo, eso se debe hacer, necesitamos una política de seguridad concreta, clara, que todavía no tenemos. Doctora, por último, ¿qué regulaciones especiales de control y seguridad efectivas cree usted que deberían tomarse de parte del gobierno y de parte de la ciudadanía? El problema no está en la ley. El problema no es que debemos tener más leyes que tenemos suficientes. El problema está en el cumplimiento de la ley. Necesitamos que haya cumplimiento de las normas, cumplimiento de los procedimientos y que se reduzca la impunidad en este país. Nosotros no tenemos responsables, ni un solo responsable, de las masacres carcelarias. Tenemos mucha gente que sabemos que está involucrada con ilícitos, algunos que están relacionados con el gobierno y sobre los que no se ha hecho nada. Ahora tenemos una persona apresada por la bomba que se puso en el Cristo del Consuelo el fin de semana. La bomba no es la consecuencia de la acción de una persona. Esto es como una actividad compleja de un grupo que ha planificado comprar explosivos, ponerlo, decidir dónde hacerlo, quién va a poner este explosivo. Hay una organización y esta organización tiene que ser analizada, seguida, infiltrada para prevenir. Con una persona presa no vamos a desaparecer los ataques, la inseguridad, la violencia. Necesitamos que mejore de otra manera o que funcione de otra manera el sistema de justicia. Necesitamos que funcione lo que tenemos. No necesitamos hacer más leyes. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por este amplio informe que usted nos ha dado a conocer, sobre todo para la ciudadanía y también para todo el público en general. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Estuvimos con la doctora Carla Álvarez, especialista en seguridad y defensa.